La basura en la basura, pero realmente yo me he sentido así un poco triste cuando oigo que cerca de, bueno, dicen que 30 mil, yo creo que fueron más, a mí me hablan de 40 mil porque son varias fronteras de hondureños que decidieron ir a pasar esta semana morazánica allá a El Salvador. Y sabe que hay mucho en El Salvador que no todo mundo se queda, le digo porque yo tengo esta experiencia, no todo mundo se queda en el mero El Salvador, se quedan en casas Airbnb, porque yo hablé con algunos de ellos, hace para qué, para Semana Santa creo que fue, no, dice, nosotros don Eduardo nos quedamos a casi una hora de aquí, del centro de El Salvador, pero tenemos una casa, dice, nos quedamos 10, 12 y nos costó. Sale más cómodo. Y cómodo, y buenas casas con todo y piscina, dice. Y esto es lo que se sabe de las personas que aprovecharon ir en este feriado morazánico, pero de Honduras permanentemente, don Eduardo, la gente está yendo a El Salvador fines de semana a disfrutar de lo que ofrece. Ahora en Honduras, una de las situaciones de El Salvador es lo que su presidente vende al mundo, la seguridad, ¿verdad? El tema de la seguridad, el tema de maras, que no hay, pandillas. Tampoco hay delincuencia. Sí, las calles limpias, hay enorme, enorme cantidad de centros comerciales. Ah, pero él promociona bien. Bien. O sea, el ven del país. Vende del país, sí. Claro, el evento lo potenció, porque fue una participación de la mayoría de los países del mundo en el mismo universo. Pero sí, hay un marketing de país que utiliza las autoridades que no se puede desconocer, que fue lo que hizo falta en Honduras. Lo que dijimos aquí, pero hay gente que se ofende, se ofende, se ofende, se ofende, y no deberíamos de ser así. Que se ofenda, pero es la verdad. Se ofende cuando, creo, cuando se dijo aquí en HCH, ¿verdad? Que en años anteriores, en administraciones pasadas, había más promoción. Hasta el presidente se desplazaba a los lugares. Diferentes rutas, hacían rutas. La ruta del sol, la ruta lenca, la ruta del norte, y se mostraba todo lo que teníamos desde historia, gastronomía, lugares turísticos. Al extremo tal que yo le pregunté a usted si conoce quién es la ministra de turismo. ¿La conoce? ¿Sabe quién es? No, no, bría por Sousen. No, pero no sabe. No, fíjese que no. Y usted, Ceci, honestamente, yo soy periodista, y me da mucha pena, me da mucha pena no saber quién es la ministra de turismo. Bueno, si hasta Nelly Jerez, que fue muy criticada con una revista, pero ella promocionaba los lugares. No, si había, había. Promocionaba los lugares. Y Honduras es bello. A mí lo que me duele es que Honduras es un país bello. Yadira Gómez, es la ministra de turismo actual. Pero no ha hecho campaña, no invitó a los medios, y no vayan a salir con que, ay, sí, es que lo que quieren es publicidad. No, no, no estamos hablando. ¿Quién más publicidad que gratuita que le quedamos nosotros? No, y que no se equivoquen, porque es que en las redes sociales, que gratis, tampoco hay alcance, no hay campañas, no se visualiza, o sea, en ningún lugar hemos visto una campaña masiva para potenciar todo lo hermoso que tiene Honduras, porque es una exageración de lugares a los que usted puede ir a visitar a nuestro país. Sí, pero, y a mí no hay que tener miedo a hablar, porque cuando uno habla, en vez de decir, hay razón, lo que hacen es atacar y a tratar de bajarle el perfil a la persona que dice algo. Mira, a mí no es personal, yo no quería ni tratar el tema, pero... Porque se puede interpretar así como lo acabo de mencionar, ay, sí, es que querían publicidad, y nada que ver. No se trata de eso, se trata de que Honduras es bello, que Honduras tiene muchos lugares donde todavía le hace falta que conocer a los hondureños. Y por eso le hago mención, las redes sociales son gratuitas, y aquí ahora puede utilizarse esta plataforma para mostrar todo lo bello que tiene nuestro país, y no se utilizó. Pero mire qué colapsó, qué colapsó en esto entre Guatemala y Honduras, porque otro tanto se fue para Guatemala, qué colapsó, Carolina, la aduana nuestra, de El Salvador, para El Salvador usted pasaba rápido. Rápido, pero para entrar a Honduras, para entrar a Honduras difícil y para salir difícil, no sé cuál es el problema, no sé cuál es el problema. Muy lento el trámite acá. Allá las personas decían que es que allá solo le toman una foto a su documento, lo ingresan y pase, y aquí parece que le piden hasta de lo que se va a morir, y hay un montón de gente que le cae encima a usted, hay un montón de gente que le cae encima, que le ayudo, que copia, que fotocopia, los tramitadores, y no de muy buena presentación, con el respeto que se merece a todo mundo, ¿verdad? Pero también la impresión que cause una aduana. Me dice, César, andaban de vacaciones en las aduanas, andaban, me imagino que un porcentaje se fue de vacaciones. Pero esa gente no debe de ir de vacaciones. Son inoperantes, las aduanas para salir del país, una inoperancia, El Salvador solo presenta la huella y listo. Sí, le toman una foto a usted, la huella y listo, usted pasa de inmediato. El problema era de aquí, salir de la Matillo, salir de allá de la aduana de Ocotepeque, del Poy, la gente se quejó y hubo denuncia, denuncia de, ah, en Corinto, Carolina, hubo gente que dijo que estuvo mediodía para poder salir de ahí. Es triste, ¿verdad? Es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Es tanto retraso. A mí en lo personal no me gusta el que, habiendo tanto que ver en Honduras. Ah, pero está bien, Eduardo, la gente tiene derecho a conocer otras experiencias, a, o sea, lamentable. Sí, hay derecho, hay derecho. Es lamentable que no, porque se supone que el feriado morazánico es para hacer turismo interno. Sí, sí. Es lamentable que se vaya a otra nación. Ahora, qué bien que tienen la oportunidad de aprovechar, qué lástima que se encuentran con estos problemas, porque aquí me están llegando una infinidad de mensajes de las aduanas. Sí, yo también aquí, pero qué lástima, ¿verdad? Fíjese que antes aquí, cuando estaba el gobierno de Juan Orlando Hernández, para la oposición, Bukele era un líder. Ahora no. Ahora no debe de hablarse de Bukele. ¿Y por qué ha cambiado los discursos? ¿Se recuerda cómo se levantó la imagen hasta por unas vacunas que dio aquí? Claro. ¿Se recuerda? Y se le trajo hasta aquí, inclusive. Que fue de los primeros en extender su mano amiga. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, miren, el que no conoce a Salvador debería de ir a ver, porque yo tampoco soy de los que creo que es que Salvador es la octava maravilla. Yo he ido. Pero lo han vendido muy bien. Está en un proceso. Y ha mejorado. Lo han vendido muy bien. Ahora, para como estaba, está mil veces mejor. Claro. Pero Salvador también no es como Honduras. Salvador es chiquito. Sí. Administrar un país, administrar una pulpería es fácil, pero administrar un supermercado es más complicado. Honduras es un país mucho más grande territorialmente, territorialmente y poblacionalmente, ¿verdad? Entonces es más complicado. Bueno, aparte de que se necesita la voluntad, ¿verdad? Sí. Y no se le pueden desconocer características que Bukele tiene, que le han hecho falta a nuestros líderes en general, a nuestros líderes políticos. Cecia, una o dos ventanillas funcionando en las aduanas. La excusa se fue al sistema. No había sistema. No le piden nada. Si al salir de El Salvador no le piden nada, solo el pasaporte y las placas del carro. Y nada más pasa rápido. Ni fotos, ni huellas. Quizás la primera vez que sale. De lo contrario, pasa de un solo con el pasaporte. Bueno, pero ¿y está bien escuchar esto? Porque no es nuevo. Yo he experimentado eso, yo he experimentado eso y aquí fue un error de aduanas. Y le dio permiso todo al... Si solo dejó gente... ¿Cómo se llama? De emergencia, ¿no? Todo mundo sabía que Honduras iba a haber movimiento. En la aduana de Honduras tienen personal que no saben ni utilizar la computadora. Y a metros de distancia en la frontera de El Salvador ni se baja usted del carro para hacer su trámite. De verdad que damos pena. Hasta los uniformes que utilizan los agentes de Honduras arrugados y sucios. Los agentes de El Salvador limpios y sobre todo educados. Mira, estos son detalles que se deben de tomar en cuenta. Porque el lado de El Salvador nadie le pide ayudarle a hacer trámite. Porque tienen un sistema eficiente. Nadie le pide, pero de Honduras, de Honduras, en el Amatío, por ejemplo, a veces le da hasta miedo. Porque le caen hasta 10 personas. Todas en calzonetas, en chores, algunos bolos, otros no. Pero le caen en vaca. En vaca. No, desde ver la aduana, don Eduardo. Desde que usted ingresa a la aduana de El Salvador, ya ve. Desde los baños usted puede observar cómo está la situación. Yo mostré el baño la vez pasada acá. Parece tonto, pero desde el baño usted puede ver cómo está la situación. Y esa es una cara que deberíamos de cambiar. Es una cara que deberíamos de cambiar. No sé cuándo, hoy, mañana o pasado. Pero alguien tiene que interesarse porque yo considero ingrato que las aduanas recojan dinero, millones de dinero y no tengamos aduanas que sean atractivas en edificio y en atención. Y mire, nosotros nos fuimos para El Salvador, estuvimos en la capital. Le diré que es un país hermoso, limpio, por cualquier lado que pase. La gente es amable, sin decir que uno es extranjero. Eso sí, como todo está dolarizado, es caro. La aduana de Honduras es un desastre. Son inoperantes, filas enormes. Mientras que llegas a Metro, en la aduana de El Salvador, ni se baja uno del carro con una máquina. Ellos hacen escanear entrada y salida, pero ni 10 minutos se demora. La verdad que es una vergüenza nuestra aduana. Y ojo, mire, son infinidad de gente que nos están escribiendo, ¿verdad? En la aduana de Honduras, esa aglomeración de personas y todos platicando. Lo de migración, ¿será que el sistema no sirve? Bueno, la última vez que yo pasé... Todo sucio adentro. La última vez que yo pasé, estaban alegres porque había una planta. Creo que la nueva administración, Fausto Cález, había enviado ya en el equipo nuevo... Oiga bien, ¿cuántos años tiene la aduana? Nunca había tenido una planta. Eléctrica. Eléctrica, es decir, que si se iba a la luz... Se paraba todo. Manual todo. Manual todo. Y esa vez estaban, hasta aplaudieron porque se fue la luz y entró la planta eléctrica. No sé si sigue funcionando, pero sí necesitamos. Necesitamos, yo soy un crítico de eso porque cuando uno sale, es la cara de nuestro país. Y cuando uno entra, cuando uno va a la otra aduana, siente la diferencia. Cuando uno entra acá, siente todo como que hubiese gente que le encanta enredarle el trámite a uno para que uno pague. Sí, porque así ha funcionado. Así ha funcionado siempre, ¿verdad? Sí. Pero todos estos mensajes son importantes, que los escuche Fausto Cález, que está haciendo un buen trabajo. Como una crítica constructiva. Porque yo lo escuché en esta semana hablar de cuánto recaudó en aduana. Sus recaudaciones han sido exitosas. Entonces yo digo, ¿por qué no le asignan presupuesto a él? Para estas mejoras. Para estas mejoras. Para contratar personal capacitado también en aduanas. Sí. Que tengan baños, que haya una mejor atención a quien ingresa al país. Que se termine el negocio. ¿Quiere algo, Carolina? Le ayudo con algo, pero deme tanto. Sí. Que sea el mismo sistema, el eficiente, la gente que trabaja en el gobierno, que le brinden toda esta ayuda para que le facilite todo. Tú digo que la gente que trabaja en aduanas tiene que ser en eso de atención. Capacitarlas. Capacitarlas. Y ahora inclusive hasta su vestimenta. Hasta su vestimenta. Pero ahí, como es, las temperaturas son elevadas. A veces el aire funciona, a veces no. Ojalá que mejoremos. Porque le conviene a Honduras mostrar un nuevo rostro. Igual sucede en la aduana de Nicaragua. Carolina aquí por Danlí. Las manos. Las manos. La carretera pésima. La carretera horrible. Y la, bueno, y las manos, bueno, es que no parece aduana. Mire que aquí me escriben aquí. Tiene mejor atención. Bueno, tampoco Nicaragua anda tan bien. Costa Rica sí está bien con la aduana. Me dice, nosotros, Carolina, nos fuimos para Guatemala. La pasamos súper bien con la familia. Y nos encontramos muchos hondureños también en Guatemala, dice. Es un odiseo a esa aduana de Honduras. En la de Guate, uno solo presenta el DNI y listo, pasa. Es que hay una orden, hay una ley que usted no ocupa pasaporte. Que con solo mostrar su tarjeta de identidad, usted pasa a nivel de Centroamérica, excepto Costa Rica. Y Costa Rica, como es la pequeña Suiza, exige pasaporte. Y ahora lo quitó el visado. Sí, el permiso que tenía que pedir previo. Pero se ocupa pasaporte de ahí para ningún otro país de Centroamérica. Ojalá que no tome a mal. Hay críticas que son constructivas. Hay críticas que deben de darse para mejorar nosotros, nuestra condición de país. Nuestra condición de país. Y a mí me ha dolido bastante el ver cómo los salvadoreños han publicado en redes, porque hasta aquí llegaron. Y los hondureños hablando. Y ustedes nos buscan ahí, los hondureños diciendo, me siento feliz. Bendiciones para El Salvador. No, si es que los mensajes que nos están llegando. No, es que ellos entrevistaron los salvadoreños. Hablaron ahí a la... La prensa, la prensa salvadoreña, buscó a los hondureños. Se tomaron fotos con grupos de hondureños. Les daban la bienvenida. Los recibían. Aquí les vamos a mostrar el video, porque hasta en las mismas redes de ellos lo destacaban. Cómo los hondureños habían llegado masivamente de diferentes partes de Honduras a El Salvador. Y los atendían. Y los atendían. Y los hondureños dando testimonio. Dando testimonio. Cómo me voy a quejar yo de Roatán. Cómo me voy a quejar yo de Islas de la Bahía, si es precioso. Los salvadoreños en agosto vienen a Islas de la Bahía, a Roatán. La costumbre ha sido que ellos vengan acá masivamente donde nosotros, porque nosotros somos un país con mucha diversidad de turismo. Pero que esta temporada haya servido para que más de 30 mil compatriotas hayan viajado a El Salvador y otro tanto a Guatemala. Guatemala, si preocupa, porque ellos hicieron publicidad, inclusive a nivel de televisora acá. Aquí también. Hubo spots de televisión. Sí. Yo los vi en algunos canales, quizás nosotros no los tuvimos, pero sí vi spots de televisión de la Cámara de Turismo de El Salvador invitando a los hondureños a que fuésemos allá. Le voy a mostrar el video que posteó el gobierno de El Salvador en sus páginas oficiales y lo vamos a poner en pantalla para que usted vea y vea a los hondureños que pudieron ellos en ese momento entrevistar y decían de dónde venían y hacia dónde iban. Vamos a escucharlo, vamos a verlo para que usted vea la cantidad de compatriotas que viajaron. Escuchemos. Esto es lo que los hondureños descubrieron en El Salvador que los hace regresar en esta época del año. Hola, soy Honduras y vengo a visitar la libertad. De Honduras visitando El Salvador, vamos para San Salvador. A Cotepeque también. A visitar la Unión, vive El Salvador. Vengo de Tegucigalpa y vamos a visitar Centro Histórico. Bueno, encantada de estar en su país. Somos de San Pedro Sula, vamos para el puerto de la libertad, vamos para las puertas del diablo, vamos a buscar más turismo. En Honduras venimos todas las familias, vamos a varios lados, al puerto de la Unión, a San Salvador y a algunos puntos aledaños ahí de San Salvador. Es Iguatepeque, Comayagua, Honduras y vamos para la libertad, a Cantilado. Vengo de Honduras, vamos a visitar San Salvador y La Unión y esperamos divertirnos mucho. Esto es lo que los hondureños descubrieron en El Salvador. Esa es la evidencia que los salvadoreños, para dar chile, hasta entrevistaron a nuestros compatriotas. No, no, para dar chile. No, es que eso es inteligencia y es artificial. Exacto, ellos lo hacen. Eso es inteligencia real. Lo hacen porque ese es su trabajo. Y lo divulgan. Porque eso habla de los buenos resultados de su gestión. O sea, lo hacen porque también ellos están respaldando. Los turismos justifican también. No es para darle pica. No, no, turismo allá justifica su trabajo. Correcto. El gobierno como tal, porque están vendiendo su nación. A mí me gustaría que me explicaran qué hizo oficialmente el Ministerio de Turismo. Todavía existe. Sí, se da una campaña en el Instituto de Turismo. No, 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 no. Sí, todavía existe. ¿Cuál fue el esquema que tuvieron para esta semana morazánica? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era el proyecto? Pues, a las cosas se les pueden cambiar nombre. Antes tengo entendido que era marca país. ¿Verdad? Que había señalización. Hasta la señalización para los lugares bonitos, las rutas se han perdido. Se han perdido. Pero yo alabo a mi patria. Porque sé que Honduras tiene lugares bellísimos. Y hay muchos que quizás no los conocemos porque no oscultamos. O no obtenemos la información. Pero mucha información está en redes. Está en redes también. Yo creo que la ministra, según la información, en las redes sociales, la ministra andaba en República Dominicana. En un evento que se desarrolló allá, la primera reunión conjunta CAM-CAF. Aquí hace tres días, Ale, que andaba en República Dominicana en su condición de presidenta de la Comisión de las Américas y Onoturismo. Y sí, andaba en República Dominicana. El evento se llevó a cabo del 2 al 5 de octubre. Bueno, bueno. Y sería interesante también eso. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos funcionarios pasaron la semana morazánica haciendo turismo en el país? Interno, turismo interno. ¿Cuántos funcionarios? Y eso no solo es ahora. Lo usual, la costumbre es que todo el que está en el poder no se queda, sino que aprovecha para irse para otros países. ¿Verdad? No solo ahora, sino eso ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora se murieron los reporteros de los aeropuertos. De los aeropuertos. Sí, que antes era una fuente permanente. Yo le he dicho varias veces a Lenín, para que tenga mayor corresponsalía en Comayagüey, que nos reporte. Que por lo menos dos, tres veces a la semana vaya al aeropuerto de Palmerola, para cuando va saliendo, cuando sale o llega la gente. Aunque muchos, don Eduardo, salen desde El Salvador. Muchos no salen ni de Honduras. Porque se van en carro. Se van de aquí a El Salvador. Porque es más barato el pasaje. Sí, una por eso, y otra para que nadie los vea. ¿Para dónde? Para El Salvador. Tienen mejores conexiones. Es que de aquí a El Salvador son tres, cuatro horas. Y muchos. Y el pasaje le baja, por ejemplo, ahorita, si usted quería ir a los Estados Unidos. Y ven familia, dejaré un paparato. No sé si valía, ¿cuánto valía un pasaje para ir ahorita en la Semana Morazánica a los Estados Unidos? Más de mil dólares. Más de mil doscientos dólares. O sea, Honduras es caro. Honduras es caro para... Y en El Salvador hay vuelos directos a muchos países de los Estados Unidos. A muchos estados de los Estados Unidos. Y las líneas aéreas cobran mucho más barato. Igual de Panamá. Igual de Panamá. Pero volar directamente de El Salvador. Hay gente que lo que hace es que se va a El Salvador. Y de ahí, por ejemplo, para ir a México. No hay vuelos de Palmerola. Se va directo a... Hay gente que de aquí se va a El Salvador. Y de El Salvador se va a México. Y sabe, y es un buen tour. Porque ¿cuánto hay de aquí a San Pedro Sula? ¿Tres horas? Sí, dos horas y media. No, 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 tres horas. Tres horas exactas. Más de tres horas. Yo nunca me he estado dos horas y media de aquí a San Pedro. ¿En vehículo? Sí, dos horas y media, dos cuarenta. No, yo tres horas y media, lo mínimo. Tres horas y media, cuatro, si va con familia. Sí, va siendo parada, pero si va directo. Le sale igual casi de aquí a El Salvador. Y ahorra cuatrocientos o quinientos dólares de pasaje. Sí, si va a viajar en familia, sobre todo. Y las tasas aeroportuarias son mucho más baratos. Pero también El Salvador cabe destacar los proyectos que le han ayudado. Porque China, con El Salvador, Don Eduardo, ha hecho muy buenos proyectos que se han vuelto también un atractivo turístico allá. Bueno, sí, hay oficina de Google. Sí, sí, con solo eso, con la biblioteca. Es un enorme edificio. Sus cafeterías son Starbucks y somos expresos americanos. Allá son Starbucks, la mayoría de cafeterías. No, es un problema internacional. Pero tampoco es que El Salvador es la panacea. Le voy a decir algo. El salario mínimo es mejor en Honduras que en El Salvador. Sí, totalmente. El salario en El Salvador no llega ni a los tres mil trescientos dólares. Ve, a los trescientos treinta dólares. El salario mínimo en Honduras es mucho mejor que el de El Salvador. Un policía en Honduras gana más que en El Salvador. Estamos hablando prácticamente de un salario mínimo de ocho mil empiras. Sí, el salario del trabajador normal aquí, el salario mínimo, anda casi en un treinta por ciento más que el de El Salvador. Ahora, pero los servicios. Bueno, la energía es cara. Lo que sucede es decir, y aquí le voy a la respuesta, que en El Salvador hay circulante porque viven más de dos millones de salvadoreños. En los Estados Unidos y ya no viven ilegalmente, sino que viven legalmente y son los que están enviando remesas constantemente a sus familiares allá a El Salvador. Por eso es que hay bastante, por eso fue que se dolarizó el país, se mandó al carajo los colones y se dolarizó porque la cantidad de remesas que recibe El Salvador es enorme y se mueve el dólar. Entonces, para que no hubiera, ¿cómo se llama?